Con una mirada que adueñaste de mi alma Huesos ojos para el alma son como ventanas De repente te metiste Pero como si nada No me imaginaba que pudieras sentir esto Me pasó otra vez Otra vez me enamoré Otra vez me equivoqué Por idiota y por creer Que mía iba a ser Me pasó otra vez Ya sé que me va a doler Tengo roto el corazón Y mi alma está en dos La verdad no sé qué hacer Juro a nunca más Enamorarme porque siempre salgo Herido y dañado Y entenderás Que no doy vueltas por nada Por nada pa' ver al pasado Y juro a nunca más Emborracharme con el intento De ahogar tu recuerdo Y entenderás Que el amor que te daba Era verdadero Escuela de las calles Me pasó otra vez Ya sé que me va a doler Ya sé que me va a doler Tengo roto el corazón Y mi alma está en dos Y mi alma está en dos La verdad no sé qué hacer Juro a nunca más Enamorarme porque siempre salgo Herido y dañado Y entenderás Que no doy vueltas por nada Por nada pa' ver al pasado Y juro a nunca más Emborracharme con el intento De ahogar tu recuerdo Y entenderás Que el amor que te daba Era verdadero Co open ¿Vale? No ¿Vale? Eh Que bien sin Lo 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 Lo